Beirut de Nuevo Blanco de ataques israelíes. Los últimos bombardeos afectaron el barrio de Zocac el Blat, una zona densamente poblada del centro de la capital y cercana a edificios gubernamentales. Es la tercera vez en dos días que los sectores centrales de la ciudad sufren ataques. En la mañana, las bombas mataron a dos personas en un barrio vecino. En el momento de la explosión, había muchos gritos, hasta el punto de que podía oír a mi hija, que tiene siete años, llamándome papá, 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 a causa del humo, no podían respirar desde arriba. No sé cómo subí. La puerta que estaba abriendo estaba en llamas, ardía. No sé cómo la abrí. Subí y lo saqué de entre los escombros. En represalia, Hezbollah disparó misiles contra Tel Aviv y el norte de Israel, ataques que dejaron al menos a una persona muerta y barrios heridos. Y estos operativos ocurren mientras avanzan las discusiones sobre un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. El libano y Hezbollah han aceptado una propuesta de tregua de Estados Unidos, aunque con comentarios. Israel no hizo declaraciones al respecto, pero ya advirtió de que un potencial cese al fuego no pondrá fin a sus operativos militares. Pero lo más importante no es el papel del acuerdo con Hezbollah, aunque exista. Con el debido respeto, el papel en sí no es suficiente. Nos veremos obligados a garantizar nuestra seguridad en el norte y a llevar a cabo operaciones contra los ataques de Hezbollah, incluso después de un alto el fuego que nadie dice que vaya a durar. Más de 3.500 personas murieron desde octubre del año pasado, según las autoridades libanesas. La mayoría desde la intervención israelí en el país árabe en septiembre.